Tequila Sunrise Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a preparar el Tequila Sunrise, un cóctel afrodisiaco de la discoteca El Pirata. Este cóctel está hecho a partir de tequila reposado José Cuervo, zumo de naranja y un toque de granadina. Para empezar, colocamos un par de colitos de hierro en la coctelera, cogemos 2 onzas de tequila, 4 onzas de zumo de naranja, y los tiramos. Mientras se enfría, vamos a ir preparando la copa con la decoración correspondiente, pasando el borde por granadina y un poquito de azúcar. Echamos un poquito de hielo picado para mantener fría la copa mientras se está bebiendo. Y decoramos con una rodaja de limón y una cereza. Y para darle el toque final, cogemos granadina y un poco de azúcar. Y girando ligeramente el vaso, hacemos deslizar la granadina por el borde para que se deposite en el fondo y cree el efecto de color. Y ahora ya está terminado el Tequila Sunrise. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!